Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Poseída. Una voz ordenaba que le dieran palizas por las noches. Le pedí llorando que me perdonara. Ixel era una joven mexicana que acababa de terminar sus estudios con notas excelentes. Había hecho incluso un máster. Sin embargo, cuando llamaba a las puertas de las empresas, nadie le daba trabajo. En ese ambiente de frustración, decidió acudir a hacerse una limpia a un lugar donde hacían wicca, disciplina vinculada con la brujería y el esoterismo. A partir de ahí, todo se torció. En el establecimiento le hablaron maravillas de esta práctica en las que están presentes elementos de la naturaleza, hadas, etc. A Ixel le gustó tanto lo que ahí se hacía, que quiso quedarse a aprender. Poco después de que la joven empezara a conocer más de fondo la wicca, empezó a dedicarse a ella a tiempo completo. Cobraba por leer oráculos, hacía sanaciones, limpias y demás. Económicamente comenzó a irle muy bien. Había encontrado el trabajo y los ingresos que estaba buscando. Ixel se dedicaría a esta práctica durante más de seis años, hasta que a finales de agosto de 2021, una madrugada, mientras dormía, sintió que algo se le metía. De pronto en el cuerpo. Se levantó, fue a ver a su madre, se lo contó, pero ahí quedó la cosa. Al día siguiente, Ixel habló con su padre y le dijo que se sentía muy mal. Le explicó lo que había pasado durante la madrugada. Su padre no entendía nada, pero creía a su hija, por el estado en que se encontraba. La llevó a una persona que se dedicaba a cosas esotéricas, quien les dijo una respuesta tajante. La chica tiene una posesión demoníaca. Prefiero la luz. La joven no creyó a esa persona, pero por la noche, estando despierta, su situación empeoró y empezó a escuchar una voz. Perdió el control de su cuerpo, le daban una especie de ataques epilépticos y arrojaba un vómito blanco y espumoso por la boca. La voz le decía, ¿Quieres una casa? ¿Quieres un coche? ¿Te gustaría tener mucho dinero? Ixel, muy asustada, le respondió que no. La voz entonces le volvió a preguntar, ¿Quieres lo que te ofrezco o prefieres la luz? Ixel, que era completamente ajena a las cosas de la iglesia, le contestó que prefería la luz. La respuesta de Ixel, en maya quiere decir lucero del atardecer. No iba a agradar a la voz. La situación se complicó un poco más. Aquella misma noche, Ixel iba a sentir una auténtica tortura. Recibiría patadas por todo el cuerpo. Deduzco que eran varios los que me pateaban, porque la orden que la voz le dio fue péguenla, comente la joven. Tras aquella paliza, su cuerpo se llenó de moretones. Ixel, atemorizada, tiró todas sus cosas de la huica, calderos, cartas y todo lo que había comprado. En las manos de María. Pero en las siguientes noches, las agresiones iban a ser más violentas. Sentía que me quemaban, que me crucificaban. Las órdenes que daba aquella voz decía, ¡Quemen al pececito! Asegura la joven. Ixel cuenta que su madre llegó un día a escuchar esa misma voz. Ixel recuerda dos noches especialmente difíciles. En una de ellas, se puso a rezar y cuando giró la cabeza, vio que había una sombra con cuernos. Cerró los ojos, respiró hondo, volvió a mirar y vio que los cuernos eran como de uno de los dioses que participaban en la huica. En la segunda noche, iba a sentir que la horcaban y mientras eso ocurría, la voz le dijo, ¡Te voy a matar ahora! Pero esa vez, yo misma le ordené, ¡Sí, mátame! Me giré para ver un cuadro de la virgen que mi madre tenía colgado en la pared y le dije a ella, ¡Me pongo en tus manos, virgencita! Si voy a morir ahora, está bien, pero que sea en tus manos. Y la agresión comenzó a remitir. Relata Ixel. ¿Para qué le rezas? La joven vivía muy cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe, por lo que un día decidió acudir allí. Me dirigí inmediatamente a Capuchinas, uno de los templos del complejo, pero no pude entrar y me salí. Estuve caminando, no podía permanecer en ningún lado. Decidí entonces ir por el jardín de las Bienaventuranzas y me coloqué frente a la estatua de Cristo Rey. Me arrodillé, me puse a llorar y le dije que me ayudara, que me perdonara. Comenta, A los pies de Cristo Rey, era el único lugar donde Ixel se sentía segura. Sin embargo, estando allí arrodillada, volvió a oír la voz que le decía, tú ya estás del lado del infierno, ¿para qué le rezas a él? Así que la joven le pidió con más fuerza, ayúdame por favor. A raíz de aquello, los días siguientes se le pusieron los ojos como si tuviera apatitis, pero en lugar de amarillo, en rojo. Su padre preocupado fue de un lado a otro tratando de conseguir ayuda. Todo era inútil, hasta que le hablaron de un sacerdote que estaba allí mismo, en el complejo de Guadalupe. No consigo nada. Pero para entonces Ixel ya no podía dormir, no comía, y la voz se le seguía diciendo todo el tiempo, bajaderías. Su padre decidió citarle con el sacerdote que le habían recomendado. La joven acudió y le contó todo lo que ocurría. Mientras hablaba con el padre, comencé a retorcerme y a vomitar blanco. Así que él me derivó a un exorcista, explica Ixel. Cuando la joven se encontró con el segundo sacerdote, éste empezó a hacerle preguntas sobre su vida. Mientras le hablaba de la wicca, el padre corrió hacia mí y comenzó a rezar. De pronto, ya no supe nada de mí. Cuando reaccioné, me estaba retorciendo con fiesa. El sacerdote siguió rezando y comenzó a calmarse. Desde aquel momento, la joven acude regularmente a encontrarse con el sacerdote. Recuerdo en una ocasión que iba de camino a verlo, escuché nuevamente la voz que decía, estoy siempre peleando con esta y no consigo nada. Aunque siguieron las agresiones por algún tiempo, poco a poco comenzaron a desaparecer. Ahora voy a la iglesia todos los domingos. Rezo diariamente el rosario y la coronilla de la divina misericordia. Mi vida es como un renacer, comenta Ixcel. Al día de hoy, llora de emoción muchas veces al recordar aquellos momentos en que la imagen de la Virgen y de su hijo le salvaron la vida. ¿Y tú qué piensas sobre este testimonio de Ixcel? me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.